Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no hay ninguna noticia, sino más bien les traigo una reseña de una película que vi hace muy pocas semanas y que me encantó mucho, la vi recientemente en la plataforma Netflix y ya está anunciado que se va a lanzar tanto en Blu-ray como en DVD. La película se llama Pretty Guardian Sailor Moon Eternal o como se conoce en su idioma original, o sea el japonés, Heki Hovan Bishoho Senshi Seramun Etanaru. Bueno, como todos sabemos esta es una película que se estrenó este mismo año 2021, como todos sabemos esta película que consiste en dos partes está basada en el capítulo del manga Sailor Moon, creado obviamente por la mangaka como se le conocen a los historietistas en Japón, Naoko Taewushi, o sea el manga del mismo nombre, precisamente el capítulo sueño. Bueno, en ese capítulo está basada esta película y bueno, como todos sabemos también esta película sirve como una continuación directa para una cuarta temporada de la serie de anime Sailor Moon Crystal y además está producida por la famosa productora de anime Toy Animation y Studio Dean y además está en la primera película, dice acá en Wikipedia que es la primera película de la franquicia Sailor Moon que se estrena en más de 25 años porque en 1995 se estrenó la película Sailor Moon Super S y bueno, recordemos que en Japón el día 8 de enero se estrenó la primera parte, la segunda también en el mismo país se estrenó la primera, no, la primera, quiero decir la primera, el 8 de enero de este mismo año se estrenó la primera parte y la segunda, es decir, es decir, la segunda parte se estrenó el 11 de febrero también en el mismo país, mientras que para el resto del mundo se estrenó en, se estrenó en la plataforma Netflix, Netflix el 3 de junio también este mismo año, bueno, también quiero decirles que yo estoy pensando en conseguirme esta, conseguirme esta película en Blu-ray y DVD, en Blu-ray o en DVD, eso quería decir, estoy pensando en conseguirmela, obviamente después de la fecha de su lanzamiento en ese tipo de tecnología, porque recordemos que para las mencionadas, para los mencionados formatos se va a estrenar esta misma película en las dos partes, es decir, el próximo día 30 de junio para el cumpleaños de Usagi Tsukino y bueno, bueno, quiero decirles que esta película a mí me encantó mucho, me encantó mucho porque yo soy un fanático de Sailor Moon, de hecho yo tuve la suerte de ver el anime original cuando chico a través de los canales de televisión chilenos, está acá de Chile, Chilevisión y etcétera televisión, también tengo algunos juguetes de Sailor Moon, bueno, también tengo, también tengo, por ejemplo, el DVD de la serie original, tengo la serie completa en DVD y bueno, y además pienso tener, no sé si en Blu-ray o en DVD, la serie Sailor Moon Crystal, tal de hecho yo ya la encargué a unos conocidos míos, la encargué y en algún momento la voy a ir a buscar y bueno, y además, y les vuelvo a reiterar que yo estoy pensando en conseguirme, no sé si en Blu-ray o en DVD, y bueno, también quiero decirles que, bueno, como todos sabemos, esta película, en esta película hace su aparición el circo Death Moon, bueno, que, como sabemos, las, y aparece precisamente el cuarteto de la Amazona, que, primero ellas son villanas, pero después, cuando, pero después se convierten en heroínas cuando son convertidas en Sailor Scout, o quiero decir, aquí se llaman, no se llaman Sailor Scout, aquí se llaman Guardians, Sailor Guardians, como sabemos, estas, estas se llaman, de hecho, les voy a mencionar sus nombres cuando veamos, cuando revisemos la lista del elenco, y bueno, también decirles que, también decirles que, que Sailor Moon, que la Sailor Scout, son mis mujeres favoritas, de todo Toy Animation, al igual que Reiko Mikami, de la serie Mikami God Sweeper, y bueno, bueno, ahora sí, vamos a revisar, ahora, a continuación, vamos a revisar el elenco, vamos a revisar la lista del elenco, y además, nos voy a mencionar, a los, voy a mencionar a un, a un solo actor de doblaje, y bueno, de hecho, bueno, como sabemos, la protagonista es Usagi Tsukino, o en otras palabras, Super Sailor Moon, como sabemos, su, 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 su doblaje es la actriz mexicana Patricia Acevedo, que además, es la misma que ha doblado a este mismo personaje, personaje, eh, en Sailor Moon Crystal, y también en, en el anime original de los años 90, eh, y que también esta misma es la voz de, eh, y también es la voz de, eh, Angélica de la serie Rugrats, y bueno, eh, Luna también, la gatita Luna, que, bueno, es doblada por Irene Jiménez, en, en el, en el doblaje latino, es decir, el mexicano, y se me olvidó decirles que Usagi Tsukino, en el doblaje original, es doblada por, eh, Kotono Mitsuhishi, y bueno, eh, Luna doblada por Ryo Hirohashi, eh, 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 también está Mamoru Shiva, o en otras palabras, eh, Tuxido Max, que bueno, como sabemos, eh, que, bueno, como sabemos su, eh, su actor de doblaje original es, eh, Kenji Nohima, y Gerardo Reyero es el actor de doblaje, el actor de doblaje en México, o sea, Latinoamérica, Amy Mizuno, o en otras palabras, Super Sailor Mercury, es doblada por, eh, Hisako Kanemoto, y por Rosy Aguirre, en, eh, en el doblaje latino, también está Reihino, o, eh, Super Sailor Mars, que es doblada por Rinasato, y por Mónica Manjarres, en el, en el doblaje latino, Makoto, también está Makoto Kino, o, quiero decir, Super Sailor Jupiter, que es doblada por Amy Hoshimitsu, y por Adriana Olmeno, Olmedo, en el doblaje latino, Minako Aino, o, en otras palabras, Super Sailor Venus, es doblada por Shizuka Ito, y por María Fernanda Morales, en el doblaje latino, también está Chibiusa, o, quiero decir, Super Sailor Chibimun, que es doblada por, eh, Misato Fukuen, o en otras palabras, bueno, y en, y en el doblaje latino, eh, y en el doblaje latino, eh, su voz es Cristina Hernández, también está la gatita Diana, que es doblada por Choco Nakagawa, eh, que está doblada por Connie Madera, en el doblaje latino, o sea, el mexicano, también está Setsuna Meiyou, o, quiero decir, Super Sailor Pluto, que está doblada por, eh, en el idioma original está doblada por Aimaeda, y por Betsabe Hara, en el latino, eh, Haruka Tenou, está doblada por Super, o, quiero decir, eh, Super Sailor Uranus, está doblada por Junko Minagawa, y, y por Paulina Soto, en el doblaje latino, Michiru Kaiou, o sea, Super Sailor Neptune, está doblada por Sayaka, eh, Ohara, o en otras, eh, bueno, eh, y en, y está doblada, en, en el español latino, por Irma Carmona, Jotaru Tomoe, o, quiero decir, Super Sailor Saturn, está doblada por Yukio Fuji, eh, y en el doblaje latino, también está doblada por Yvette Torís, eh, también está Pegasus, o, quiero decir, Helios, eh, que está doblada por Yo, Yo, Yo Hitsugu Matsuoka, eh, en el doblaje original, y Luis Narbarro, en el doblaje latino, también está la reina Negeleña, que está doblada, en el doblaje, en el doblaje original, por Nao, Nao, eso quiero decir, y por Rocío Garcel, en el doblaje latino, Circonia, está doblada por Naomi, eh, Watanabe, y en el doblaje, y en el doblaje latino, está doblada por, eh, Marta Rave, eh, Cere Cere, o, quiero decir, Sailor Ceres, está doblada por, eh, en el, eh, en el doblaje japonés, o sea, el original, por Reina Ueda, y por Mariana Ortiz, en el, eh, y por Mariana Ortiz, en el doblaje, eh, latino, Palapala, o quiero decir Sailor Paras, o sea, Sailor Palas, está doblada por, eh, Sumire, eh, Moro Hoshi, y, y por Circe Luna, en el doblaje latino, bueno, eh, Junjun, o Sailor Juno, está doblada por Yuko Hara, pero acá no, no dice quién es, quién es, eh, quién es su actor de doblaje, eh, eh, en el latino, porque está en blanco, está, está, está mal, está mal hecho esto, Best Fest, o Sailor Vesta, está doblada por, eh, en el doblaje original, está doblada por Rie, eh, Takahashi, y por Gaby Wheeler, en el doblaje latino, bueno, y los últimos, Ojo de Pez, está doblado por, eh, en el, en el doblaje japonés, está doblado por Chouta Aoi, y por Ricardo Bautista, en el latino, Ojo de Tigre, está doblado por, eh, Satoshi, eh, Hino, o, bueno, y en el, eh, y en el, eh, y en el idioma, y en el idioma español latino, eh, está doblado por Yamil, eh, Atala, eh, y, por último, Ojo de Halcón, está doblado por, en el doblaje original por Toshiyuki, eh, Toyonaga, eh, y, eh, Benjamín Rivera, es el doblaje en el latino, bueno, bueno, y acá podemos ver el elenco adicional, bueno, eh, por, eh, por ejemplo, el abuelo Hino está doblado por Hiro, Hiro, Hirohino Kakigawa, eh, en el, en el doblaje original, y en el doblaje latino, Rubén León, bueno, la reina Sereneti está doblada por, eh, por, eh, por, por Magi, por Magi, Libera, en el latino, y por Mami, Joka, Jokoyama, en el doblaje original, Seolite, está doblado, bueno, por Ángel Rodríguez, en el latino, y también, eh, y, eh, y, eh, y, eh, y en el doblaje original es Ryohei Arai, y también doblado por Ángel Rodríguez, en el latino, eh, 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 Cenotime, bueno, acá pueden ver, eh, está, eh, bueno, eh, Povos, eh, y Deimos están doblados por, eh, Kanami, eh, Taguchi, y Shime Yamane, y en el original, bueno, y en el latino, Nayeli Mendoza, eh, Naomi Shinto dobla a Saeko Mizuno, o sea, la mamá de Amy Mizuno, eh, eh, y además, eh, en el doblaje latino es Vianney Monroy, eh, y bueno, eso, eso es lo que yo sé, bueno, y además tuvo, tuvo, bueno, recordemos que, eh, recordemos que originalmente esta película iba a estrenarse el 11 de septiembre en los cines japoneses en el año, del año 2020, pero si su, pero esta se había pospuesto, eh, y se estrenó cuatro meses después, pues, como yo ya dije, el 8 de enero de este año, eh, debido a la actual pandemia del COVID-19, bueno, la segunda película, como yo ya dije, se estrenó el 11 de febrero de este mismo año, y bueno, y Netflix, eh, precisamente el 3 de junio lanzó esta película, bueno, bueno, eh, bueno, eh, bueno, la, la película, además, debutó en el noveno lugar entre los diez primeros de la taquilla del, del, del fin de semana, y bueno, y ocupó el sexto lugar en el ranking, también de satisfacción del primer día, de, eh, eh, filmarx, eh, con un índice de aprobación de 3.46, basado en doscientas, eh, cuarenta y dos reseñas, y bueno, bueno, eh, como yo ya, como yo ya vi, este, vuelvo, bueno, le vuelvo a reiterar que, le vuelvo, le vuelvo a reiterar que, una vez más que, eh, voy a conseguirme, eh, 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 después de la fecha de lanzamiento en Blu-ray y en DVD, eh, voy a volver a conseguir, voy a conseguirme esta película, eh, voy a, voy a intentar conseguirme esta película, eh, en cualquiera de esa, de esos dos formatos, eh, y además, eh, y además, yo ya, y además también decirles que, yo hace ya dos semanas que vi por Netflix, hace ya casi dos semanas que vi por Netflix esta película, y bueno, eh, y eso es todo lo que quería decirles sobre esta película, eh, eh, como yo soy un gran fan de Sailor Moon, y, y como me gusta el género Majo Chojo, eh, siempre he querido ver esta película, y bueno, y además, eh, y además espero, eh, también, eh, ver la película Sailor Moon, o sea, la serie Sailor Moon Crystal, quiero, yo ya le dije que la quiero conseguir, así como quiero conseguir Sailor Moon Eternal, eh, no sé si en Blu-ray o en DVD, eh, más adelante, y bueno, y con esto cierro esta reseña, soy TF Coyote F1, adiós, que me fuera, chao.